Simplemente Understyle Understyle Nosotros si tenemos el style underground Understyle Brian DJ Nos tocó tomar el control Mueve teque, mueve teque, mueve teque 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 Donde están los que nunca se van a casar Y mueva, y mueva, y mueva la burra mueva Y mueva, y mueva, y mueva esta puta mueva Fíjate lo que hice Mételo a perro, mételo a perro, mételo a perro Mételo a perro, mételo a perro, mételo a perro Brian DJ Simplemente Andalucide Mételo a perro, mételo a perro Para que la guacha muevan el roquete Y mueva, y mueva, y mueva esta burra mueva Para que la guacha muevan el roquete Simplemente Andalucide 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 Brian DJ Andalucide